¡Hola! Bienvenidos nuevamente a este canal. Este video es de mis favoritos del momento. Me uní junto con una youtuber ecuatoriana, ella es Ligia del canal Ligis Makeup, y les traemos nuestros favoritos del momento. Espero que por favor nos acompañen en este video. Y también les recomiendo el canal de mi amiga para que pasen a ver también sus favoritos del momento. Y bueno, sin más, voy a empezar. Acompáñenme en este video. Y para empezar, mi producto favorito para el cabello sería este de aquí, que es una loción para el cabello. Este producto es de la marca Saison. Es un producto en crema. Logra un liso extremo. Tiene componentes termoactivos que protegen el cabello del calor intenso. Este producto me ha resultado muy bueno para mi cabello. Lo he usado casi a diario, y me va muy bien. El aroma que tiene este producto es muy delicado, no es exagerado como otros. Esta cremita la coloco en mi cabello antes de pasar la plancha. Y le deja un brillo muy bonito a mi cabello. Me lo protege, me lo cuida, y me lo mantiene sano. Viene una cantidad considerable de producto, y me ha resultado muy bueno, por eso lo sigo comprando. La fragancia del momento que me encanta sería este de aquí. Este producto es una fragancia de Bat & Body World. Es muy delicada el aroma de esta fragancia, es muy deliciosa, me encanta. Es un aroma dulce, frutal, muy delicado y muy rico. Cuando me lo pongo dura casi todo el día. Me encanta porque ustedes saben que me gustan los aromas dulces, y este es uno de ellos. Entre los componentes de esta fragancia está el aroma de frutas, almendras, almizcle, sándalo. Es un aroma dulce que me encanta, y como lo dije anteriormente, me dura todo el día. Se lo recomiendo mucho, me encanta la presentación. Es una fragancia que rinde mucho. Si se lo encuentran por ahí, cómprenlo. No se van a arrepentir. El producto para el cuidado de la piel, el que me encanta del momento, sería este de aquí. Bueno, me encanta de todos los tiempos, la verdad. Esta es una crema de St. Eves. Viene bastante producto en este envase. El aroma de esta crema es súper delicado. Se absorbe fácilmente en la piel y no te la deja grasosa, aceitosa. En todo lo contrario, te deja muy sedosa, muy suave. Es una crema facial humectante de colágeno y elastina. Mejora dramáticamente la textura y la tonalidad de la piel, dejándola firme y revitalizada. Se la puede aplicar en el rostro, en el cuello, en la mañana, con una capa de protector solar y en la noche después de nuestra rutina de limpieza facial. Se la recomiendo. Es de St. Eves. Tengo muchos, muchos productos favoritos de maquillaje por el momento, pero si tuviera que mostrar uno, sería este de aquí. Es un iluminador en crema de la marca City Color. Como lo pueden ver, viene en un formato crema, ¿no? Y viene en este envase con bastante producto. Como ustedes ya saben, los productos de City Color son excelentes y también a bajo costo. Este producto tiene un tono dorado con su tonalidad rosa, lo que me gusta mucho porque va muy bien para mi piel. Con una gotita ya tengo suficiente para usarlo en los pómulos, en la nariz, en el arco de cupido y aquellas áreas de mi piel que deseo destacar. Me gusta mucho porque se trabaja muy bien en la piel y el efecto que consigo no es muy artificial como con otros productos que he utilizado. Anímense a usarlo, está súper bien. Llegamos a los zapatos del momento. Y bueno, si tengo que indicar unos que sean mis favoritos del momento, serían estos tacones rojos. Me encantan, los he usado ya en algunos eventos y me encantan. Son súper cómodos porque tienen plataforma en la parte de acá adelante y el tacón no es tan incómodo de usar. Me parecen muy lindos porque en la parte de acá adelante tienen unas correas que quedan súper bien en la pierna. Se lucen mucho y al ser rojos me parecen que son un poquito sexys, muy bonitos. Me gustan mucho y si tenían que escoger unos zapatos favoritos del momento, pues serían estos tacones rojos de aquí. Mi prenda favorita de vestir del momento sería este pantalón de aquí. Este pantalón es súper lindo, me encanta. Es una tela estampada como lo pueden ver ahí. En la parte de la cintura es elástica. Y también en las mangas, al final, tiene también elástico. La tela es súper ligera, tiene bolsillo. Esa sería mi prenda de vestir favorita del momento. Mi accesorio favorito del momento son muchos. Tengo muchos, muchos accesorios favoritos que los uso siempre y que bueno, que todos me encantan. Pero si tuviera que elegir los mejores por el momento, serían estos pendientes o aretes de aquí. Son unos pendientes de gatitos. Estos pendientes me los regalaron mis sobrinas hace poquito. Y como son nuevos, pues son los que más me gustan por el momento. Me encantan. Me los regalaron en dos colores. En café y también en turquesa. Los dos colores me fascinan y puedo combinarlo con muchos atuendos, con mucha ropa. Estos gatitos tienen la forma particular de que la cabeza queda en la parte de adelante y el cuerpo del gatito queda colgando en la parte de atrás. Me encantan. Están de moda por el momento. Los he visto en varias páginas de internet y todo. Pero no sé cómo mis sobrinas los consiguieron y me lo regalaron. Como saben que me encantan los gatitos, pues ahora ya tengo mis pendientes de gatito que están a la moda. Espero que a ustedes también les guste. A mí me encanta. Y el libro que estoy leyendo al momento y que aún no termino es este de aquí. Este libro se llama Mi reino no es de este mundo. El autor de este libro es el famoso ufólogo de mi país, Jaime Rodríguez. Tuve la suerte de asistir una vez más, otro año más, a las conferencias que él hizo aquí en mi ciudad de Cuenca. Él pasa recorriendo todo el país dando sus conferencias y también vendiendo sus libros. Las personas que me siguen en Facebook han visto ya la foto que subí y el libro autografiado y todo. Y la emoción que tuve de estar un año más junto a él. Este libro no se basa más en asuntos de ufología, de extraterrestres, de ovnis, nada de eso. Tampoco tiene mucho que ver con la religión. Está muy aparte de eso. Este libro lo que nos da son ciertas pautas para nosotros darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. Hay ciertas cosas que nos olvidamos y que debemos retomar para poder seguir nuestro camino de conciencia. Todas las personas en este planeta seguimos un proceso y mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Esas son las palabras del ufólogo que todo lo que dice se basa en este libro. La parte de los ovnis, de extraterrestres y todo eso ya no se trata en las conferencias porque todo eso ya es obvio. Lo que se trata de ver es el mensaje, el por qué, para qué. Y es algo que nos debe interesar a todos puesto que como seres de este mundo debemos estar conscientes de todo lo que pasa en él y fuera de él. Mi película o serie favorita del momento, tengo que mencionar una que vi recientemente y que me gustó porque me dejó un mensaje. Me gusta ver las películas que me aportan algo y esta fue una de ellas. Su nombre es El Poder del Perdón Amish, el término Amish. No sé si ustedes están relacionados con esto. Los Amish son un grupo de personas que rechazan la civilización moderna y viven en completa austeridad. Estas personas se mantienen alejados del resto del mundo y mantienen sus costumbres propias. Esta película se trata, como ya lo dije, de una historia real de un acontecimiento que sucedió en el año 2006 en una comunidad Amish en Pensilvania, en Estados Unidos. Se trata del asesinato de unas niñas en un salón de clases. Los Amish perdonaron al asesino, pero a la mamá de una de ellas le cuesta aceptar lo sucedido. La aceptación de esta tragedia trae para ella la liberación al perdonar al que fue el causante de este suceso tan trágico. Les invito a verlo. Seguro les va a gustar. Les dejaré en la parte de abajo en la cajita de información el link o el enlace directo a esta película. Por favor no se la pierdan. Luego me dejan en los comentarios qué les pareció. Y para finalizar, la canción del momento. Y bueno, son muchas, pero la que más escucha el momento y que siempre está por todos lados, en la calle, en casa, en la televisión y en todo lado, pues sería sin duda alguna esta de Enrique Iglesias, Duele el Corazón. No puedo poner la canción aquí por asunto de derechos de autor, ustedes saben. Y bueno, sería la que va más o menos así, que dice, si te das, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, amor. Bailamos hasta las diez, hasta que bailan los diez. Esa sería la canción del momento. Y bien, hemos llegado al final de este tag. Espero que les haya gustado todos mis productos. También, por favor, les recuerdo visitar el canal de mi amiga Ligia, que ella también estará indicando sus productos favoritos del momento. No te los pierdas. Dejaré en la parte de abajo, en la cajita de información, el link directo a su canal, para que, por favor, vayan, la visiten, comenten sus videos. Y si pueden, también, por favor, que se suscriban a su canal. También, si no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. También, aprovecho para enviar un saludo para mi sobrinita, María Emilia Mora. No se pierdan ninguno de mis videos y nunca le he enviado un saludo. Así que, mi amor, te mando un beso gigante de tu tía, que te ama con todo el corazón. Para todos ustedes, saludos. Nos vemos en el próximo video. Les envío bendiciones. Por favor, déjame tu comentario, tu sugerencia y tu like. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao. Les quiero mucho. Tuscríbete. Sycríbete. CC por Antarctica Films Argentina